¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y como cada miércoles ya tenemos el nuevo equipo de la semana en FUT16. Este es el equipo de la semana número 44. Por fin nos han dejado descansar las ligas europeas y ahora sí vemos a muchos jugadores de la liga de Colombia y de la MLS. Jugadores como Morrow del Toronto FC, quien metió un gol frente al Chicago Fire, ex equipo de Cuauhtémoc Blanco. También vemos a Medrano, Medrano del Kansas City. Este tipo debutó, anotó gol y fue clave en el partido frente al New York City. Imagínate debutar, anotar y todavía salir en el equipo de la semana. ¡Felicidades Medrano! Y también está Kleider Alzate del Deportes Tolima, quien fue considerado el jugador del partido frente al Deportivo Táchira. También está en el equipo de la semana. A esta plantilla se unen grandes jugadores. Tipos como Otto Martler, Soren Riex, Doyle y Ogueri se unen a este equipo de la semana. Bien, fiferos, este fue el equipo de la semana número 44. No se olviden de abrir packs y si les sale alguno de estos jugadores, por favor avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, fiferos, con la liga colombiana arrasando en FUT16, ¡FIFA la vida!